hola te damos la bienvenida a este canal donde vas a poder encontrar los resúmenes de las novelas más famosas de la historia de la televisión pero también la biografía de muchos actores que dieron vida a estos personajes que te pegaron a la pantalla durante meses vas a poder repasar las historias que siempre te fascinaron o conocer aquellas que nunca tenés el tiempo de ver esperamos que estés a gusto esto es de novela todo sobre novelas en un solo canal si te gusta esta propuesta suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos celeste siempre celeste es una continuación de la telenovela celeste escrita solamente por enrique torres basado en los caracteres originales del anterior nuevamente protagonizada por los actores andrea del boca y gustavos bermúdez y como antagonistas la misma andrea del boca en el papel de clara dora baret henry saca y mónica galán fue emitida por la cadena telefe de argentina de lunes a viernes a las 20 horas durante el año 1993 de los personajes de celeste solamente saltaron a la segunda parte celeste ferrero franco rosetti teresa visconti mamá de franco y aida ferrero día de celeste el resto eran personajes nuevos unas cuantas cosas pasaron entre las dos novelas celeste era masajista y tenía una hija y trabajaba de mucama luego hereda la fortuna toda la fortuna pertenece ahora a celeste y rita teresa fue hospitalizada porque tiene sida enzo se fue a europa rita también fue hospitalizada en un psiquiátrico bruno murió de sida silvana estaba viviendo ahora en la mansión visconti celeste y franco se van a casar teresa vuelve a la mansión con un psicólogo juan ignacio y todavía está obsesionada con la idea de recuperar toda su fortuna celeste a pesar de lo que pasó antes quiere hacer las paces con teresa y también le pide a franco que no se pelee con su madre teresa visita la tumba de leandro y jura matar a celeste celeste y franco finalmente se casan y van de luna de miel a asisi teresa trata de seducir a juan ignacio y aunque él finge amarlas se niega a hacerle el amor lo que juan quiere en realidad es apoderarse de toda la fortuna de los visconti junto con su novio ornella planea cómo se va a casar con teresa y cuando ella muere de sida él tendrá la mitad del imperio porque teresa ahora maneja toda la fortuna de rita ornella es parte de la familia pizamilio su madre murió hace muchos años su padre el doctor amadeo pizamilio es un doctor corrupto su hermano guido es un artista que antes fue sacerdote su tío valentín el hermano de amadeo es el director de una funeraria que pertenece a amadeo ahora es la buena ama de casa y la joven esposa de amadeo es clara clara luce exactamente igual a celeste pero es todo lo contrario tiene pelo negro usa mucho maquillaje y ropas provocativas vive como una prostituta clara también tiene un romance con guido el hijo de amadeo se descubre que clara es la hermana gemela de celeste se descubre también que lo que se le hizo a celeste le fue hecho a su madre mientras lucía dormía amadeo que era su doctor se llevó a una de las gemelas y le dejó la otra a lucía sin que ella supiera de la existencia de la otra el bebé que se llevó se lo vendió a margarita quien vendió a clara otra vez a él como su esposa cuando ella tenía 16 años teresa emplea a roberta que reemplaza célica y es quien asusta celeste teresa juan y roberta planean secuestrar a celeste y matarla emplean a bulmaro y él secuestra celeste pero ella se escapa mientras se escapa salta desde la ventana de un segundo piso y pierde la memoria al mismo tiempo clara deja a amadeo amadeo recibe una llamada del hospital donde llevaron a celeste y le dicen que su esposa saltó desde un segundo piso y trató de matarse amadeo va al hospital y se da cuenta de que la mujer que está allí no es clara pero igual le dice a celeste que él es su esposo franco que llora la pérdida de celeste se une a un seminario para ser sacerdote clara comienza a trabajar así como ayudante de cocina y cuando él la ve piensa que celeste y la lleva a su casa franco sabe que no es celeste pero les hace creerá todos en su familia que si es ella ahora celeste vive con amadeo y franco que no sabe que celeste está viva vive con clara quien también quiere apoderarse de la fortuna de los visconti el juego termina cuando un día franco por casualidad encuentra celeste y lleno de asombro trata de acercarse celeste y por otro lado ella a pesar de su desmemoria se da cuenta de que siente algo especial por este hombre y que le recuerda algo muy hermoso clara mientras tanto percibe el cambio repentino de franco y comienza a sospechar que tiene un amante mientras que juan ignacio se casa con teresa pero el matrimonio pronto se convierte en un infierno para ella de hecho el marido traidor comienza a implementar su plan diabólico en el pensamiento de los demás miembros de la familia de que teresa se está volviendo loca celeste y franco pasan momentos agradables pero en secreto una noche mientras cenan en un restaurante se les acercan unos periodistas que toman algunas fotos que al día siguiente son publicadas en un periódico cuando clara ve esas imágenes y se entera de que el amante de su marido es nada menos que su hermana en complicidad con roberta y juan ignacio diseñan un plan diabólico obtienen un martillo que tiene las huellas dactilares de celeste y juan ignacio usa el martillo para matar al golpe en la cabeza de agüero clara usa el mango del martillo y las fotos como pruebas convincentes que obligan a franco a permanecer a su lado porque de lo contrario denunciará a celeste para que la encierren en la cárcel para franco la vida se convierte en un verdadero infierno celeste después de un accidente recupera la memoria y determina en primer lugar vivir junto a su amado hijo y condena también la actitud de su marido por la que se siente traicionada ella no sabe que su amado franco es chantajeado para que ella no vaya a presa franco está dominado por la pérfida clara pero ya no es capaz de soportar aquella situación y quiere ser pronto un hombre libre es entonces que pone en práctica una táctica para apoderarse de las pruebas que incriminan a celeste y seduce a la criada enriqueta amiga de clara prometiéndole que se casaría con ella si le entrega esas pruebas ella encuentra el lugar secreto donde se oculta en las fotos y el mango del martillo pero una serie de circunstancias adversas hacen que justo cuando estaba a punto de entregárselas a franco sea sorprendida por ornel esta ha ido a vivir a la mansión después de la muerte de teresa y que se casó con juan ignacio quienes empiezan a actuar como los propietarios de los bienes de los visconti clara por su parte consciente de que no podrán escapar comienzan a mostrar signos de desequilibrio mental mientras que celeste y franco se reconcilian en el mismo lugar donde se conocieron amadeo y guido se llevan mejor a raíz de la enfermedad terminal de este último al morir valentín se entera que guido era es su hijo y no su sobrino hornela desilusionada de juan ignacio y ante la muerte de su hermano se arrepiente y colabora con franco y celeste para sacarle las acciones a juan a cambio de no declarar en su contra celeste perdona clara pues la ama a pesar de todas las habladurías sobre las maldades de su hermana y le pide que se mude a su casa para vivir juntos todo el tiempo que no lograron pasar cuando eran niñas mientras tanto juan ignacio y roberta al sentirse acorralados por el regreso de celeste y además de quedarse en la calle deciden eliminarla invitándola a tomar una taza de té envenenado clara llega en ese momento decidida a pedir disculpas a su hermana y cambiar su vida la muchacha se toma el té que habían preparado para celeste quien había estado ausente durante un tiempo y muere juan ignacio y roberta son arrestados por cargos de asesinato pasan los días y en la casa visconti la pasa regresado franco y celeste ponen fin este triste capítulo en sus vidas y deciden casarse por segunda vez si te gustó este vídeo por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en de novela todas las novelas en un solo canal